Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo, llegamos por fin al final de WandaVision, ese noveno capítulo así que a continuación vamos a estar repasando algunos de esos detalles que nos han dejado este gran final un capitulazo, para mí el capítulo titulado El final de la serie ¡Empezamos! En el anterior capítulo veíamos como terminaba con el enfrentamiento entre Agatha y Wanda en el exterior ya con Agatha manipulando a los dos hijos y ahí es cuando Wanda le hace de recuerdo, le hace memoria a Agatha que ya no puede manipularla, que ya puede utilizar ya sus poderes ahí fuera en el exterior que ya no tiene las runas que tenía en su sótano y es entonces cuando Agatha y que sí, sí lo reconozco empiezan a enfrentarse y vemos como Agatha consigue absorber poder de Wanda Wanda, o sea, ese vehículo de alguna manera para librarse de ella chocándolo contra la casa es cuando libera a los hijos y dice que se vayan, que se recojan en casa y vemos como, bueno, pues ya una Wanda más tranquila, ya habiendo derrotado a Agatha teóricamente aparece Vision, Vision que era el que estaba del cuerpo de Vision que teníamos en Sword en Vision blanco, que aparece justo para enfrentarse con Wanda cuando confía creyendo que era Vision y bueno, pues vemos como la coge de la cabeza y la intenta eliminar y vemos como justo llega Vision, el creado por Wanda y se enfrentan entre los dos, una pelea bastante guapa la verdad estamos hablando de una serie y no estamos hablando de una película y para mí me parece, pues, desagrada es un trabajo grandioso el que ha hecho Marvel y me parece tremendo luego vemos también como Mónica está en el desván de la casa de Agatha y que no puede salir de allí, está manipulada por el Pietro falso que de alguna manera, bueno, pues al final consigue saber que la identidad del chaval se llama Ralph y que, bueno, está manipulado por un collar que al final se lo rompe y así Mónica queda libre vemos también como vuelve otra vez a pelear Agatha con Wanda enfrentándose de nuevo en la plaza del pueblo vemos como Agatha va despertando a las mentes de la gente y vemos como Wanda, pues, queda desconocedora de alguna manera del sufrimiento que estaba pasando esa gente de lo que estaban pasando muchos decían que tenían su familia, que querían ver a su familia incluso a uno le dice, termina con mi dolor libérame o mátame cuando Agatha le dice que una heroína alguien bueno no haría eso, no tendría a la gente así sufriendo entonces Wanda, pues, promete que los va a liberar abre un poco su cúpula, su ex ¿vale? para que puedan salir y es entonces cuando las tropas de suor entran y mucha gente, pues, escapa es ahí justo cuando vemos que los niños viendo que su madre estará en apuros acuden a ayudarla y es cuando, como cuando Wanda empieza a desmontar todo es cuando vemos que los tres, bueno, pues de alguna manera, como es su creación de la mente y demás empiezan a desmontarse, empiezan a desaparecer y es cuando, bueno, pues Wanda reconoce que los necesita que no puede estar sin ellos y de alguna manera, pues, vuelve a cerrar otra vez la cúpula con los Swords dentro de la cúpula que amenazan a Wanda y que son atacados por Agatha y Wanda los salva aunque de alguna manera a sus hijos les dice ocuparos vosotros del ejército y vemos como el jefe de los Swords dispara a los hijos que Mónica se interpone y a uno de los hijos incluso para una de las balas y bueno, pues al final es neutralizado por Darcy que estaba todavía con su furgoneta por allí desde que iba con Vision contándole todo el tema de fuera seguimos con el enfrentamiento de Vision con ese Vision blanco que empiezan a comunicarse uno con el otro uno no sabe los detalles de su pasado el otro tampoco pero más o menos tiene la conciencia de cómo es la creación de Wanda y cómo ha sido así su pasado por los recuerdos de Wanda es entonces cuando Vision, el colorido de alguna manera le habla al otro diciéndole me dejas tocar donde te pillaba la gema del alma y es ahí cuando le toca cuando le ponga digamos el pendrive el USB y le carga un poco de memoria de conciencia entonces es cuando Vision el blanco pierde el interés de eliminar la visión creada y se marcha fuera de Dex no sabemos qué pasa con él solo nos queda con Vision vemos cómo Agatha todavía remete contra Wanda le dice dame tu poder Wanda intenta manipularla con el pasado le vuelve a decir lo de la Bruja Escarlata Wanda le aparece también la coronilla un poquillo de la Bruja Escarlata un poco el traje vemos cómo Wanda quiere deshacerse de sus poderes de alguna manera le dice toma mi poder no lo quiero empiezan a enfrentarse entre el ex volando en el cielo y vemos cómo bueno pues algunos tiros fallan lo lanzan afuera y Agatha es como se extraña pero diciendo esta está esta está desquiciada lo sorprendente es cuando vemos que Wanda ha estado creando unas runas alrededor de su campo de su cúpula está creando unas runas para que Agatha no tenga sus poderes entonces cuando Agatha ya pues sin poderes ni nada no puede hacer nada y cae y vemos que vale al final le dice hazlo conmigo lo que quieras que vas a hacer mándame a otro sitio no sé qué dice no te voy a dejar aquí tranquila te voy a tener aquí vas a ser igualmente la misma vecina que había sido en tu recreación vas a ser la vecina chismosa la vecina cotilla que vas a estar siempre ahí y ahí la deja Vision le dice ¿sabes lo que tenemos que hacer? ¿sabes lo que tienes que hacer? y dice ella Wanda dice sí perfectamente ahí es cuando asiente con Mónica Mónica Rambul sale también lo que va a hacer lo que va a hacer Wanda Wanda se da cuenta de lo que lo que ha llevado todo y vemos como bueno pues llegan a su casa acuesta a sus hijos tranquilamente una escena bastante triste la verdad vemos como de alguna manera te está indicando mira lo que va a hacer los hijos no van a desaparecer digamos con conciencia van a desaparecer al final de un capítulo al final de cuando estén durmiendo los demás y vemos como una escena bastante emotiva con Vision hablando de él de todo lo que ha significado para él y para ella y bueno pues como ese campo se va disminuyendo esa cúpula va desapareciendo y bueno pues todo vuelve a la normalidad todo desaparece toda la recreación de Wanda Vision y los hijos incluido y vemos como al final Wanda queda en la esplanada de cuando empezó todo de ese campo o esos cimientos de la casa se pone su capucha y se marcha entre los ciudadanos que la miran como diciendo es esta la culpable de todo lo que nos ha pasado recibe recibe el apoyo de alguna manera de Mónica hablando con ella y bueno pues al final Wanda desaparece se va de allí y nos sabemos más de ella en este capítulo tenemos dos escenas post crédito que son muy importantes una viene siempre después de la intro después del ending de alguna manera de serie de televisión del capítulo y luego viene después unos créditos más normales más tradicionales del barrido directamente con otros post créditos en el primer post crédito vemos como personal del FBI o de alguna manera viene a hablar con Mónica diciéndole que alguien quiera hablar con ella en el cine yo esperaba que fuera Nick Fury o algún personaje la capitana Marvel dudaba que fuera y bueno pues al final dice no hay nadie aquí la lleva allí dice no hay nadie aquí pero de la revela que es un Skrull cosa que bueno pues a Mónica no le parece nada raro porque su madre estuvo trabajando con capitana Marvel y bueno ya lo vimos capitana Marvel el tema y yo creo y dice alguien te está esperando yo creo que va a ser allí arriba no sé si será directamente la capitana Marvel o será Nick Fury no sé si claro es que Nick Fury yo creo que esta serie está ambientada justo en la mitad de Spiderman entre Spiderman 2 y vemos como que Nick Fury en ese momento no estaba en la tierra que estaba dándose unas vacaciones por el espacio que era un descanso y claro porque en el espacio así que no sabemos muy bien si va a ser el que la había llamado o es capitana Marvel por otro lado tenemos el otro ending que es lo que llama mucho la atención y es como vemos como Wanda retirada en un paraíso de alguna manera me recuerda mucho a la escena de Thanos cuando después de usar las gemas se va a una casa allí en el monte en un ambiente muy natural muy alejado de toda la civilización y vemos a una Wanda tranquilamente tomándose un té tomándose alguna cosa en su casa y vemos luego como una escena que se entra dentro de la casa vemos a una Wanda con el libro y con su vestimiento directamente de de bruja del bruja escarrata de la gran artífice del caos ahí leyendo instruyéndose y se escuchan las voces de los hijos esto que indica bueno pues indica que en la próxima película seguramente sea de Doctor Strange 2 bruja escarrata pueda ser la villana o de alguna manera sea la que desencadene todo el tema de Doctor Strange 2 y de ahí desarrolle esa película alguna cosa que altere de alguna manera el mundo para que Doctor Strange tenga que interactuar también tenga que participar en esa batalla sí que esperamos una segunda temporada pero con este final yo creo que no que ya nos vamos a las películas ahora nos queda por ver qué pasará en Capitán Falcon y Winter Soldier a ver qué pasará ese 18 18 19 de marzo y qué nos encontraremos qué producto será esa serie me parece que está con 6 capítulos y será el próximo producto de Marvel que veremos en pantalla espero que os haya gustado este resumen de los capítulos muchas gracias por verlos y bueno pues espero que sigamos la trayectoria de alguna manera con ese Falcon y Winter Soldier continuaremos la andadura de estos de comentar capítulos de Marvel y bueno pues más productos de Disney o de otras marcas espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado suscribiros al canal para más nos espero en el próximo hasta pronto y Gracias por ver el video.